La corte de su majestad Ojo Ojo, van a ser los trabajos Van a ser los trabajos, tío Vale, esto puede estar guapo, eh Creo que van a ser los trabajos Ok Saludos En esta actualización En la actualización que vamos a lanzar junto a Royal Court Introduciremos las posiciones de la corte Que pueden ser vistas como una evolución de los títulos menores de CK2 Con una serie de mejoras Mientras que la antigua característica de CK2 Tenía un montón de títulos honorarios Queríamos centrarnos en las posiciones más importantes de nuestra corte Trabajos que son relevantes directamente para nosotros como gobernantes O para nuestra corte Ok, o sea que esto Estos cargos, estas posiciones de la corte Son gratuitas Vale, son parte Van a ser parte del juego base Como lo queréis ver O sea, llegan con el parche Etcétera Vale, o sea que esto no va a ser parte del Royal Court en sí Las posiciones de la corte incluyen un número de distintas posiciones Como el tutor de la corte o el senescal La mayoría de los cargos implican que el personaje colocado tiene un trabajo Dentro de tu corte y te va a dar sus servicios Esto no significa que no hayamos añadido ninguna posición honorífica Podéis esperar También poder colocar un maestro de cazas Un maestro de caballos O si estás jugando con Inglaterra Un guardián de los cisnes El senescal de Gondor Ok, o sea Inglaterra por ejemplo Tiene un título honorario exclusivo Que es el guardián de los cisnes ¿Este existía ya en CK2? Mi pregunta chicos Es si en CK2 esto era exclusivo de Inglaterra O podías ponerlo con cualquier país Porque me suena Que esto lo podías colocar con cualquier país, ¿verdad? En CK2 era para todos Pues mira Curioso esto Entonces algunos países tendrán Estaba en todos, está uno parecido O guardián de los cisnes No me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Cada posición nos va a dar una serie de bonus La mayoría en forma de distintos modificadores Pero algunas posiciones Tienen beneficios más interesantes También Por ejemplo Un tutor de la corte Incrementa las posibilidades De que los hijos en tu corte Reciban una mejor educación También si no me equivoco Mencionaban que el tutor de la corte Era el que te iba a enseñar a aprender idiomas Así que interesante eso No todos los personajes Van a ser igualmente aptos Para servir en una posición dado Sus habilidades y rasgos Tienen un impacto significativo En cómo de buenos son en su cargo Esto se refleja en su aptitud Una posición Normalmente usa una de las distintas habilidades Como por ejemplo Aprendizaje para ser el físico de la corte Lo cual es una característica principal Por la cual Para la actitud que va a tener un personaje O sea, vale En función de Las habilidades que tenga un personaje Y en función de lo que nos pide un cargo El juego va a valorar un poco Las aptitudes que tienen ¿No? Y nos lo va a decir Cada posición tiene un número de rasgos Que pueden incrementar O reducirse O reducir su aptitud incluso más La aptitud va a ser medida En una escala de 5 pasos Yendo desde terrible hasta excelente Cuanto más alta sea la aptitud Mayor será el beneficio Echemos un vistazo al Senescal Por ejemplo Un personaje con la aptitud más baja Solo nos dará un crecimiento de control De 0,1 Mientras que un personaje nos dará un 0,5 Ok Tengo que decir mucho Ok Vale Estamos viendo aquí Que nos dan a elegir entre dos ¿No? Vale Nos dan a elegir entre Bermudu Fernández Y entre Munia González Uno tiene excelente Y otro tiene buena actitud ¿No? Y efectivamente nos da un 0,5 Vamos a estar en sí Como más tochos ¿No? Entiendo O sea, ¿Cómo decirlo? Si en general tienes por ejemplo Digamos 8 cargos 8 posiciones en la corte Y todas te están dando Una serie de bonuses pasivos En general tu personaje va a ser más potente Con la actualización que antes de la actualización ¿No? Quiero decir Este 0,5 de control Antes de esta actualización No lo sacábamos de ningún lado No sé si me explico un poco lo que quiero decir Al contrario que en CK2 Contratar a un personaje Para una posición Te va a costar dinero Y cada posición de la corte Tiene asociado un salario Que tendrás que pagar De tu propio bolsillo Mientras el salario De una posición cualquiera No va a ser muy caro Estos se van acumulando Tienes que hacer una decisión En cuánto dinero Estás dispuesto a gastarte Para tus posiciones Y si los personajes Que tienes disponibles Son suficientemente aptos Como para darles el salario Esto es parte del parche palmero Vale Entonces Por lo que están dando a entender aquí Digamos por ejemplo Que tú colocas A un personaje En un cargo de la corte Te va a costar digamos 0,5 Si pones 2 Igual el siguiente te cuesta ya 1 El siguiente te va a costar 2 de oro Ya sí Entiendo que va un poco Como los colonos En el EU4 Me da un poco la sensación Entonces tendrás que decidir un poco Cuales colocas A no ser que vayas Como muy bien de pasta Y puedas permitirte poner cualquiera Si os acordáis Del teaser de verano Número 3 Hemos hecho Cientos de Perdón Hemos revisado Bastantes eventos antiguos Para asegurarnos De que tengas A gente colocada En una posición relevante Así que podrán aparecer Para darnos opciones extra O para afectar el resultado Para ser más favorable En un evento Adicionalmente Algunas posiciones Pueden aparecer en eventos Relacionados con complots Y hemos añadido Tradiciones culturales Que incrementan La aptitud De posiciones específicas Para aquellos personajes De esa cultura O incluso Desbloquear una posición Que normalmente No tendrías acceso Como por ejemplo Entiendo que El guardián de los cisnes El objetivo es hacer Que las posiciones De la corte Se sientan Una parte integral Del juego Y que sean Tan inmersivas Como sea posible Antes de que nos despidamos Vamos a echar un vistazo A distintos ejemplos De lo que pueden hacer Las posiciones De la corte Para ti El físico de la corte Que es el médico Por si alguien No se acuerda Ha sido mejorado Con una nueva posición De la corte Para hacer Que haga uso Del nuevo sistema Como puedes esperar El personaje colocado Tomará Cuidará A las personas Que estén enfermas Dentro de tu corte Los físicos de la corte Van a tener Un salario Más pequeño Que el resto Así que deberías Siempre poderte Permitir Uno En teoría Si tienes la expansión De Royal Core Tener un físico de la corte También te va a proveer Con un pequeño bonus Para tu grandeza Un físico Habilidoso Siempre se había visto Como algo prestigioso ¿No? En plan de que Podía molar Vale, te cuesta 0.15 al mes Efectivamente no es muy caro Pero claro Este dinero antes No lo gastábamos tampoco En plan Estos 0.15 No los teníamos que gastar En un físico de la corte El físico de la corte Bueno, no venía gratis Porque lo tenías que contratar Me pregunto si habrá que Si habrá que contratarlo Igualmente En plan Que lo buscabas En función de lo bueno que era Porque claro No dan a entender Que el coste De su salario Veía en función De su habilidad Han dicho Que el coste Del salario Veía en función De la cantidad De cargos Que tengas colocados Entonces si te da igual Tener un físico de la corte Que otro En general Vas a poner siempre Al mejor Salvo que hay algún tipo De De que escale el salario O algo Así que en principio No es caro El siguiente Es el guardaespaldas 0.15 No es dinero Ya es muy poquito Tío Pero mira El guardaespaldas Ya es 0.62 Puedes contratar Hasta dos guardaespaldas Al mismo tiempo Los guardaespaldas No te van a dar Ningún modificador pasivo Como la mayoría Del resto de posiciones Pero tienen dos Bonus Bastantes poderosos Tienen una probabilidad De prevenir Un intento De asesinato Contra ti Y reducen el riesgo De participar En batallas Tanto A ver A reducir el riesgo De que se mueras O de que seas capturado En batallas En la que estés luchando Tanto tú Como tus guardaespaldas Así que asegúrate De que los guardaespaldas Hayan sido colocados También como caballeros Para sacar el máximo Provecho de ellos Ten cuidado Ya que los guardaespaldas Son agentes poderosísimos Y se unen a un complot Contra ti Ten en cuenta Su opinión Para cuidarte De cualquier asesinato De cualquier puñalada Trapera Vale Muy interesante El guardaespaldas Así como se integra Un poco con el resto De sistemas del juego Me gusta Vale El probador de comida Es el siguiente Los mejores Serán los que tengan Mejor destreza Si tiene buena aptitud Ya puede ser eso ¿Será más difícil Matar a gente? Bueno Igual si seduces Al guardaespaldas Del rey de Francia Por ejemplo Lo seduces Y luego Lo invitas al complot Igual eso te da 100% de probabilidad De asesinato Vete a saber Otra posición interesante Es el catador Todo líder Todo gobernante Que se respete a sí mismo Debería siempre tener uno Un catador No solo te va a dar Algo de protección Contra complots hostiles Sino que encima Puede prevenir Un intento de asesinato Relacionado con un veneno Contra ti Por supuesto Comerse tu comida Y morir en tu lugar Casi casi Como un guardaespaldas Un catador Es un agente Muy poderoso Si se unen A un complot Contra ti Está orientado A la intriga Hombre Te dicen Que puedes ser Un agente Muy poderoso Si se unen Contra ti De hecho Te lo indica Como entiendo Que pasa Cuando alguien Es tu No sé Alguien muy cercano A ti Como tu maestro De espías Aquí tenemos A Bermudu Y te da Menos probabilidad De éxito Del complot Enemigo Contra ti Y más grandeza De la corte Claro Yo supongo Que vienen los invitados Y ven que tienes Un catador Como que eso Otorga grandeza De manera natural Te hace perder peso Se come tu comida Y de repente Está todo gordo Tú diciendo Pues es que no me llega comida Le está probando Estaría bien Estaría bien poner Guardaespaldas A gente De tu dinastía Totalmente De acuerdo Con lo que dice Cid Tío Molaría un montón Poderle poner un guardaespaldas A tu heredero Tío Molaría muchísimo Poderle poner un guardaespaldas A tu heredero Rollo Lo mandas a la corte De otra persona Que lo A que lo A que lo Eduque Pero lo mandas También como Con un pequeño Sequito Lo mandas con Un guardaespaldas O algo así Molaría un montonazo Lo que dice Cid Echemos un vistazo Al jardinero De la corte Esta posición De la corte Está desbloqueada Por una tradición Cultural Arquitectos Del jardín Los jardineros Proveen Un bonus De opinión Pasivo Para tus Cortesanos E invitados Quien no aprecia Un jardín Bien cuidado Y dependiendo De su habilidad Un bonus Significativo Al crecimiento De desarrollo En tu capital Aquí estamos Viendo que Con aptitud media Está dándonos 10 de opinión De los cortesanos Y de los invitados Y 0,4 De desarrollo De crecimiento En la capital No se sabe Nada de argencias A niños Yo creo Que no Y esta es La tradición Arquitectos De jardines No me terminé De convencer Que necesites Tener una tradición Para tener jardineros Me parece un poco Demasiado exigente ¿Sabéis? En plan Como que Supongo que muy pocas culturas Van a tener esta tradición ¿Sabes? Y que solo estas culturas Tengan el jardinero Me hace un poco Se me hace un poco pocho Pueden construir Pueden construir Los jardines reales Como edificio ducal Decisión para reclutar Personajes Con el rasgo De jardinero Y pueden colocar A un jardinero De la corte Como oposición De la corte No se me parece Muy exigente Esto tío Que tengas que tener Una tradición cultural Para esto Parece demasiado Vale El bufón De la corte Tiene Tiene ropa propia Tiene ropa propia Mola un montón Vale Y a quien colocarás De bufón de la corte Tío Yo eso tengo curiosidad Bueno En este caso Se llama Fernando Está dando Grandeza de la corte Cambio mensual De grandeza de la corte Y posibilidad De que te salgan Eventos Para reducir el estrés Tío Como mola Como mola Vale Se me han hecho Pocos cargos Se me han hecho Pocos cargos El bufón De la corte En Southerpings 3 Vale No se si me han hecho Pocos cargos Tío Cuantos son A ver El bufón El jardinero El catador El guardaespaldas El físico De la corte Y claro Luego están Los títulos menores Que eso habrá que verlo Que hace mi foto En CK3 Es Eh Will there be Possible To have Uh To have Um Bodywork For Your Hair Lick Sería muy chulo esto, ¿eh? Diarios cortos Bueno, pero es que es lo que decimos, ¿no? En plan, elementos cosméticos, chicos Esto es como lo que más... El bufón de la corte siempre es para el suegro Tío, yo se lo pondría al típico personaje Me pregunto si habrá alguien, rollo, que se acerque un personaje a tu corte Y voluntariamente como que exprese que quiere ser el bufón de la corte Sería como muy divertido Y respecto a los diarios cortos Llevan un tiempo haciendo diarios cortos Pero es que yo creo que a nivel de características Tampoco hay como mucho más que anunciar, ¿sabes? O sea, quiero decir Yo creo que ya sabemos todo lo que trae el DLC Ya es cuestión de... Que termine de hacer las culturas Las tradiciones culturales Corregir bugs, ese tipo de cosas Quiero decir que... Yo creo que en cualquier día no se anuncian cuando llega el DLC Pero aunque da tiempo Por desgracia En fin, ¿está ya el DLU4 o hay que esperar a las 4? ¿Está ya el DLU4? ¡Gracias!